El Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico de Chetumal, la capital de Quintana Roo, llama mentiroso a William Conrado Alarcón, el actual secretario de Obras Públicas de Quintana Roo, por la tala de árboles que se dio en el malecón y que continuará en el boulevard en los seis kilómetros que hay destinados a la remodelación. Francisco Ortega Lizárraga, presidente de este comité, lamentó que a pesar de las reuniones que hubieron previas con el funcionario, este les haya visto la cara con mentiras a todos los que estuvieron en estas reuniones. Nosotros el 9 de septiembre le hicimos llegar una carta al secretario de Obras Públicas, William Conrado, donde manifestábamos nuestra inquietud de que se manejaba y rumoraba que iban a talar árboles del boulevard Bahía. Mostramos las evidencias de las fotos donde los árboles estaban pintados de color rojo, una cruz, que tal vez que hubiera un árbol enfermo, pues sí se lo iban a tener que cortar, pero observamos que no cumplió su palabra, creo que la palabra debe contar mucho. Nosotros nos fuimos muy confiados de que ya nos iba a talar, claro que sí cortaron nubes de mar, ahí están las evidencias, claro que sí las cortaron, cortaron cocos, yo ahorita te puedo mostrar una foto que cortaron cocos, sí, entonces pues es lamentable el no cumplir su palabra, nos engañó a los chetumaleños, en pocas palabras se burló de nosotros. Dijo que la gente en la ciudad de Chetumal no debe solamente de quejarse en las redes sociales, sino también alzar la voz de manera presencial ante estas situaciones que acaban de raíz con parte de la historia de los chetumaleños. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.